Somos una empresa nacional que se ha extendido a muchos mercados. Hoy en día estamos en 25 mercados a nivel mundial con productos de calidad, con productos nacional. Vale la pena invertir en el Ecuador 100% porque hay un montón de alternativas que el mercado sigue demandando. Entonces hay grandes nichos de mercado que podemos seguir explotando.